del sistema DIF Tamaulipas. Saludo a la señora Marcella Huerta de López, presidente del sistema DIF Matamoros. Saludo al licenciado Mario Gómez Monroy, encargado del despacho de la Secretaría de Educación de Tamaulipas. A la arquitecta Virginia Sainz Sustaita, directora de programas alimentarios DIF Tamaulipas. Al arquitecto Juan Patiño Cruz, director general del Instituto de Infraestructura Física y Educativa. Al profesor Alejandro Pérez Banda, director de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo. A todos, con respeto, un saludo. Muy buenos días. Muchas gracias a todos. Les agradezco su presencia en este extraordinario evento. Vamos a recibir como se merece, con un fuerte aplauso y dándole la más cordial de las bienvenidas a la señora Mariana Gómez de García Cabeza Vaca, presidenta del patronato del sistema DIF Tamaulipas. Señora Mariana, bienvenida a nuestra ciudad. Siéntase, por favor, como en su propia casa. Su presencia es muy importante para todos nosotros, porque refrenda su compromiso con el bienestar de las familias matamorenses. Es para nosotros un privilegio acompañarla a esta gira de trabajo en el marco del programa Desayuna Bien. Un programa con un alto sentido social, porque fortalece el sano desarrollo de nuestros hijos. ya que el primer alimento del día es el que se les da las energías necesarias para estudiar mejor, para no distraerse y aprender. Quiero decirles que la alimentación de nuestras niñas, niños y jóvenes es uno de los temas centrales de mi agenda diaria. Es un tema de interés público al que estamos atendiendo con el apoyo del sistema del DIF Tamaulipas. Estamos convencidos que invertir en alimentación es invertir en vida y en nuestro compromiso de fortalecer una sociedad sana, fuerte y saludable. Hoy somos testigos de la inauguración del desayunador de la escuela primaria Miguel Hidalgo, que beneficiará a 264 niños y niñas del programa Desayuna Bien, con una inversión que supera los 900 mil pesos. Además, usted nos trae beneficios para 18 planteles educativos y tres espacios de alimentación que beneficiarán a 3,592 alumnos. Nuestro reconocimiento para el gobernador del Estado, licenciado Francisco Javier García Cabeza de Vaca y para su gentil esposa, la señora Mariana Gómez, por impulsar una política social incluyente, integradora y profundamente humana que invierte en el bienestar de las nuevas generaciones. por ello, les pido un fuerte aplauso. Vaya desde aquí nuestro reconocimiento también a ese esfuerzo callado, permanente que hacen todas las mañanas los padres de familia y el sector escolar para preparar los desayunos que hacen posible que se fortalezca la nutrición de nuestros hijos. Demosle un fuerte aplauso a los padres de familia y a los maestros. Amigas, amigos, con una niñez sana y bien alimentada vamos a construir juntos el matamoros equitativo que merecemos, un matamoros que no deja a nadie en atrás, que sea modelo de igualdad, de superación y de mayores oportunidades para todos. Esto me recuerda a un gran hombre del siglo XVIII y siglo XIX. Don Justo Sierra, un hombre adelantado en las provisiones de una nación. Don Justo Sierra decía que los niños cuando iban desnutridos a la escuela difícilmente podían educarse. Y es cierto, es una relación de dos, el alimento y la enseñanza en el aula. Es por ello que necesitamos con fortaleza, con empeño, con dedicación que todos hagamos equipo. Estamos llevando una relación muy institucional con el ciudadano gobernador del Estado pero también con la señora Mariana Gómez. De la mano, hagamos a un lado los colores, lo que importa es la esencia de nuestra construcción de nación, lo que representamos con Matamoros. Matamoros representa un federalismo y el federalismo lo conduce en el Estado un gobernador. Es ahí donde está la fortaleza que tenemos que estar unidos. Todos juntos, todos juntos podemos hacer más fácil la tarea de que nuestra ciudad, nuestro Estado y nuestra nación sea fuerte porque eso es lo que se requiere, fortaleza para que todos podamos en una línea transversal ser mejores en la esencia del ser humano. Les agradezco mucho y que Dios me los bendiga. Enseguida, invitamos a nuestras autoridades tengan a bien realizar las entregas de este día. Primeramente, entrega simbólica de cuatro vales de equipamiento del programa Desayuna Bien. Recibe con un fuerte aplauso por supuesto la licenciada Blanca Leticia de León Cázares, presidenta del sistema Diffrio Bravo y la compañía el director Diffrio Bravo. Con el aplauso por favor para ellos van a estar beneficiando un total de trescientos veinticinco alumnos de siete planteles educativos. Y escuchemos fuerte el aplauso por esta importante entrega de equipamiento del programa Desayuna Bien. Felicidades, enhorabuena, gracias. Recibe la maestra Ana Lívia Salazar Rodríguez, directora del TIF Camargo. Fuerte el aplauso. en el oficio de cuatrocientos reciente planteles educativos, dos espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. Diff Camargo, fuerte el aplauso, felicidades. Recibe la señora Elinda Godoy de Altafe, presidenta del Sistema TIF, Vallehermoso. Fuerte el aplauso, de igual manera, la compañía ciudadana TIF. Vallehermoso, beneficiando a mil setecientos veinticuatro, de dieciocho planteles educativos, y dos espacios de alimentación, encuentro y desarrollo. ¡Enhorabuena! ¡Felicidades! Recibe la Corte de la Pública Maseña Huerta de López, presidenta del Sistema TIF. Más amoros, acompañada por su director. Recibe a tres mil quinientos noventa y dos, de dieciocho planteles educativos, y tres espacios de alimentación, encuentro, y desarrollo. ¡Felicidades! ¡Fuerte el aplauso! A continuación, realizaremos la entrega de cuatro vales de equipamiento a planteles educativos, y espacios de alimentación. Recibe Primaria Panarti. ¡Fuerte el aplauso, por favor, adelante, de Río Bravo! ¿Quiénes este día reciben esta entrega equivalente a un refrigerador, licuadora, mesas, sillas, y a la cena? ¡Venga! Escuchamos fuerte el aplauso Primaria Panarti de Río Bravo. ¡Felicidades! Gracias. Recibe Primaria Licenciado Benito Juárez de Rancherías de Camargo. ¡Fuerte el aplauso! Vale equivalente a refrigerador, barrilla, licuadora, mesa, bancas, y fuego de utensilios. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso, muy bien! Recibe Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Adelante, por favor, de la Colonia Agrícola Marínez del municipio de Vallehermoso. ¡Bravo! Recibe equivalente este vale a refrigerador, parrilla, mesas, bancas, a la cena, y paquete de utensilios. ¡Fuerte el aplauso! De igual manera, recibe como secretaria Juana de Azpáquez y Ramírez de Elegido en Poquetito de Matamoros. Recibe refrigerador, parrilla, tanque de gas, mesa, bancas, a la cena, y utensilios de cocina. mis amigos de Matamoros, brindemos un fuerte aplauso. Y enseguida se estará realizando la entrega simbónica de seis mochilas y útiles escolares de un total de 247 de la Secretaría de Educación. Reciben los alumnos de la escuela primaria Miguel Hidalgo y con un fuerte aplauso, por supuesto, los vamos a recibir. Ellos bien contentos, bien felices, hasta saludando. También incluyen los libros de texto correspondientes a cada grado, por eso están pesaditas. Fuerte el aplauso para Ian Luis Esparza, adelante Ian. Rigoberto Ramírez Huerta, fuerte el aplauso. Juan Carlos Reina, Samantha Galván Villa Franca y Caterin Treviño. Caterin Treviño.